Los 6 mejores iPhone mini para tu vida diaria Recientemente compré el Apple iPhone 12 mini, 64 GB, negro, reacondicionado, y estoy muy contento con mi compra. El teléfono es pequeño y ligero, lo que lo hace muy cómodo para llevar en mi bolsillo. La pantalla es clara y el sistema operativo es muy rápido. El diseño es moderno y es muy fácil de usar. El teléfono tiene una gran durabilidad y una batería que dura mucho tiempo. El precio es muy razonable para un teléfono de esta calidad. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este teléfono a cualquiera que esté buscando un teléfono de calidad a un precio asequible. He comprado el iPipoo Super Pequeño Mini Smartphone 3G Dual SIM para mi hijo y estamos muy contentos con el producto. El teléfono es muy compacto y ligero, perfecto para llevarlo en el bolsillo. La calidad de la pantalla es excelente y la batería dura mucho tiempo. El sistema operativo es fácil de usar y el teléfono tiene muchas características interesantes. La conexión 3G es muy rápida y estable. El teléfono es una excelente opción para los niños porque es seguro, y está equipado con una gran cantidad de aplicaciones educativas. Estamos muy contentos con el producto y lo recomendamos. He comprado un Apple iPhone 12 Mini recientemente y estoy muy contento con mi compra. Está en perfecto estado, como si fuera nuevo. El tamaño es perfecto para mí, ya que no me gustan los teléfonos demasiado grandes. El color violeta es precioso y el diseño es moderno y elegante. La calidad de la pantalla es excelente, los colores son vibrantes y el brillo es ajustable. El rendimiento es muy bueno, el procesador es rápido y la batería dura mucho tiempo. Los altavoces también son excelentes. La cámara es muy buena, con muchas opciones de configuración y calidad de imagen. La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de usar. Me encanta mi nuevo iPhone, lo recomiendo totalmente. Me acabo de comprar el Ipipoo Super Pequeño Mini Smartphone 3G Dual SIM Teléfono Móvil 1GB RAM 8GB ROM Android 6.0 Desbloqueado Teléfono para Niños Teléfono Celular de Bolsillo y estoy muy contento con mi compra. El teléfono es pequeño y ligero, lo que lo hace muy fácil de llevar a todas partes. La pantalla es grande y clara, y los colores son vibrantes. El sistema operativo es rápido y fácil de usar. El teléfono también tiene una cámara de 8 megapíxeles con flash LED para tomar fotos y videos de buena calidad. La batería dura mucho tiempo, lo que me permite usar el teléfono durante todo el día sin tener que preocuparme por cargarlo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un teléfono pequeño, ligero y con buenas características. He comprado el Apple iPhone 13 Mini, 128GB, en verde, reacondicionado. Estoy muy contento con mi compra. El teléfono es increíblemente rápido, con una pantalla nítida y una cámara de excelente calidad. El diseño es moderno y elegante, con una carcasa resistente. La batería dura mucho tiempo, incluso con el uso intensivo. El precio es muy asequible, especialmente para un teléfono de Apple. Los servicios de atención al cliente son excelentes, y el teléfono llegó en perfectas condiciones. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría el Apple iPhone 13 Mini a cualquiera que busque un teléfono de calidad a un precio asequible. He comprado el XS11 Mini Smartphone 3G 2.5 pulgadas para mi hija y estoy muy contento con el resultado. Es un teléfono muy compacto, pero con todas las funciones que necesita. El diseño es moderno y atractivo, con una pantalla de 2.5 pulgadas, y una cámara de 2 megapíxeles, y 5 megapíxeles. El sistema operativo es Android, lo que significa que hay muchas aplicaciones disponibles para descargar. La batería es muy duradera y el teléfono es fácil de usar. El precio es muy asequible, por lo que estoy muy satisfecho con mi compra. Sin duda recomendaría este teléfono a otros padres que busquen un teléfono para sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.